CONIL ha sido escenario del primer Congreso Internacional de Pesca de Bajo Impacto, Pesca Costera Artesanal y Pesca de Pequeña Escala. Ha contado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, a través de su Subdirector General de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca, Rafael Centenera, y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con la participación de la Directora General de Pesca y Acuicultura, Margarita Pérez, la Cofradía de Pescadores de CONIL y su Organización de Productores Pesqueros han sido los encargados de la organización. No había nada preparado, que es lo difícil, sino que se trabajara aquí, que saliera de ahí, y por tanto ahora queda analizar eso que se acaba de aprobar, y estudiar y preparar cómo se presenta ante las distintas administraciones públicas, ante los distintos organismos internacionales, y hacer ver cuál es la voz que el sector pesquero artesanal tiene en materias tan importantes como la gestión, la cooperación, la comercialización o la patrimonialización. Pero lo que no me duda es que esto ha marcado un antes y un después en el sector pesquero del segmento de pesca artesanal, de bajo impacto, de pequeña escala. El foro ha servido para debatir sobre los retos que afronta el sector pesquero y en particular la flota de bajura o costera, ante un momento decisivo como es la nueva política pesquera común que se debe aplicar a partir de 2020. Un primer encuentro que ha resultado un éxito contando con una amplia representación nacional e internacional. Y la verdad que la unidad de científicos, administraciones, organizaciones pesqueras, grupos ecologistas, yo creo que todo eso nos tiene que llevar a seguir trabajando unidos y coger fuerza, porque yo creo que los pilares que hemos puesto están bien. 150 participantes para empezar el primer congreso internacional yo creo que está de lujo. Entre los asuntos tratados, los valores de la pesca artesanal, su gestión y comercialización, además de la necesidad de poner en valor los productos pesqueros. Dentro de los actos programados, los asistentes han podido comprobar en la lonja de Conil el buen hacer de sus gestores. Si algo ha hecho este sector pesquero de Conil, de la frontera, ha sido poner las bases de cómo se debe de trabajar desde un punto de vista, pues mira, por una parte una buena gestión de los recursos, defensa, protección de los recursos, autonomativas propias que permitiesen una mayor selectividad de cara al futuro, mejorar en todo el ámbito de la comercialización, buscando nuevas vías, iniciativas nuevas que permitieran la diferenciación y la distinción de los productos. El Congreso concluyó con la aprobación de la llamada Declaración de Conil, un documento que resalta la importancia de las organizaciones de productores pesqueros, entre cuyos objetivos está el fomento de la pesca sostenible, evitar y reducir capturas no deseadas, contribuir a la trazabilidad de los productos y a la mejor información a los consumidores.